Bueno, tengo acá un montón de... En realidad tengo una pregunta grande. Ah, no, sí, sí. Te abarca muchas pequeñas. Exactamente. Bueno, este... La pregunta dice, doctor, ¿qué son las manchas que le salen a los bebés recién nacidos? Que es cierto eso, ¿no? No, no, sí, es el quiste nacido... No, no, perdón, perdón. Quistes, miliaria, eritema, melanosis, manchas, este cuti, marmolata, todas esas cosas son un montón. Tal cual, porque nace un niño, todo el mundo está esperando, lógicamente, el nacimiento, amo, pues tal cual. Y entonces algunos niños nacen con unas pequeñas cositas que son estas manchas que ahora vamos a desgranar, por lo menos alguna de ellas, que no tienen ninguna importancia, o sea, son muy frecuentes, pueden durar mucho tiempo, por ejemplo, la mancha mogólica, ya vamos a hacer dos palabritas de ella. Hay algunas que duran mucho tiempo, pero que no tienen ninguna trascendencia clínica y no necesitan ningún tipo de tratamiento en especie. Por ejemplo, los quistes de milium son manchitas blanquitas, como pequeños quitesitos, muy pequeños, que aparecen en la cara. No duelen, no pican, no arden, no molestan, no se le produce ningún efecto desgraciado al niño, pero son llamativas, digamos, y es motivo frecuente de consulta, porque muchos papás se preocupan, particularmente si tienen su primer niño, a ver qué es lo que pasa con esto. ¿Qué es lo que es la miliaria? También se llama sudamina, que es lo que más se ve en este momento. ¿Por qué se ve mucho en este momento? En cualquier niño, ¿no? Porque esto no es patrimonio del recién nacido. La miliaria sudamina es sudor retenido en los pequeños conductitos que lo llevan a la piel. Entonces uno viene a la piel con pequeños granitos chiquititos de color blanco, porque tienen líquido, que tampoco tienen ninguna importancia. Y se ve mucho en este momento por el calor que hace. Claro. Entonces hay niños que transpiran de más, por distintas razones, algunos porque tienen más glándula sudorípara simplemente, y le aparecen eso y no tienen ninguna trascendencia. Este es el eritema tóxico, se llama, que son manchas de color rosado, que pueden aparecer en la piel, en cualquier parte, en la cara, en el cuerpo y demás, que tampoco tienen valor y que se van a ir solas. O sea, quien observe eso es que tampoco se preocupe. Están las manchas de salmón. Pobre un montón de chicos, a veces lo estás alzando al niño, y en la nuca tiene una cosa de este tamaño, más o menos, de color. Ahí salen algunas fotitos que están bonitos, por ejemplo. Entonces, esas manchas de salmón son normales totalmente. Muchas son incluso provocadas por la misma madre y por acción hormonal. Mirá vos. Y estas manchas pueden durar años. Son muy comunes en la nuca, fundamentalmente, y en los párpados. Y en los párpados. Por ejemplo, ves un niño en los párpados y presenta eso. La mancha mogólica, que es una mancha azul, que aparece en la azul, tirando a negruzca algunas veces. Ahí la tenemos presente con nosotros. Se da más en pieles oscuras. Mirá. Vos lo ves al niño y tiene a veces toda la espalda, toda la espalda azul, tirando a negruzco algunas veces. Es más, por ahí se disemina hacia los hombros o hacia los glúteos. Por supuesto, no tienen ninguna importancia, no tienen ningún valor médico. Se van con los años. Normalmente pueden durar muchos, muchos años. Así que no preocuparse. No pasa nada. No pasa absolutamente nada por eso. Después, una que es muy interesante, esta muy categórica, digamos. Mini pubertad. ¿Qué es eso de mini pubertad? Mini pubertad. Mini pubertad, tal cual. La mini pubertad, bueno, acá están algunas de las manchitas que estábamos hablando. La mini pubertad, la mamá, cuando el niño nace, le pasa alguna hormona, digamos, que tiene de más, por decirlo de alguna forma. Entonces se observa en los labios menores de las nenas, de las nenas, un color, no el color rosado que debe tener habitualmente, sino un color más bien amarronado. Amarronado. Algunas veces tirando a negruzco. Y muchas veces con una pequeña hipertrofia del clítoris. Sí. Si alguien ve ese, tampoco se preocupe, lo produjo la mamá por acción hormonal. Y eso también desaparece con el tiempo, se normaliza. Sí, sí, con poco tiempo, en poco tiempo eso desaparece. Duran pocos días normalmente eso. Y luego, el escroto de los niños, el escroto de los niños, también no con el color rosadito, cuando uno ve un niño que es pequeño y lo revisa y demás, sino también con un color amayonado. No con hipertrofia, con agrandamiento, ni del testículo, ni de la bolsa. Simplemente un color distinto. Y claro. Dura también unos pocos días y después desaparece. Tampoco tiene ninguna importancia, por si alguna vez lo ven. Y esto es algo que le puede resultar interesante a nuestro comentarista deportivo acá presente. Color en arlequín. En arlequín. Arlequín. Haciendo referencia a un payaso. Ajá. Resulta ser que algunos recién nacidos nacen y entonces cuando yo los pongo de costado, o sea, lo levanto y lo pongo de costado sobre alguna superficie, la cama o lo que sea. ¿Qué sucede en ese momento? Una parte del cuerpo toma un color rojizo, la que está más abajo. Y la otra parte que era blancuzca. Claro. Lo he visto infinidad de veces y suelo decirle a los padres risuellamente que debido a esta configuración en arlequín, se ponga contento, porque es muy probable que ese niño salga hincha de instituto. De instituto, claro. Queda la mitad rojo y la mitad blanco. La mitad rojo y la mitad blanco. Ah, eso es muy común también. Eso es bastante frecuente. ¿Y por qué se producen? No se sabe. También son cosas. Muchos son por acción hormonal de la mamá o por inmadurez propia del recién nacido y que después se van paulatinamente. Tal cual. Es decir, un padre desprevenido comienza a asustarse por todas estas cosas que no tienen importancia. Tal cual, que no tienen ningún valor. Y quizás te quería pedir una sola cosita, dos palabritas. Parece mentira, pero todavía hay gente que no vacuna a sus hijos para el COVID. Por favor, todas las vacunas son, vos lo sabés, lo has dicho miles de veces aquí desde el programa, las vacunas son importantísimas. Sí, sí, sí. Importantísimas. Entonces, no tengan miedo. Hasta ahora, personalmente, tengo unos cuantos chicos que atiendo en mi consultorio, nunca he visto ningún efecto colateral por efecto de ninguna vacuna. Que te puede dar un día de fiel, un dolorcito, perfecto. Sí, el dolorcito, nada más. Pero síntomas de significación, ninguno. Gracias por darme este tiempo. Así que hay que ir a vacunarse. Totalmente. Bueno, gracias, Doc. No, al contrario. Nos vemos el mes que viene. Nos vemos el mes que viene. Y que aguante el instituto. Y que aguante la verdad. No, al contrario. Gracias.